Era mi alma cual ave sin rumbo Que vagaba en los riles del mar Era mi alma la arena del río Arrastrada del negro caudal Pecador si has perdido tu nido Y no tienes en dónde posar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice ven a descansar Una vez que sin nido me abrigo Mi alma errante a una cumbre llegó Esa cumbre del monte Calvario Una cruz dulce abrigo me dio Pecador si has perdido tu nido Y no tienes en dónde posar Nunca olvides que Cristo es tu amigo Él te dice ven a descansar Él te dice ven a descansar